Esto es Libertex Venga Sotao, empezamos. Empezamos por el medio. Vamos a hacerlo rápido. En 3 minutos vamos a hacerlo. Tengo piedras sobre mi propio cajao. Se han caído las fáciles y yo difícil. Vamos a la coja. Estaría bonito quitarla del otro lado de abajo. Lo difícil es esto. Ahora mismo está complicado. Está cogido. Ahí está. ¡No te caigas! Ya está. Lo dejamos en empate. ¡Venga! Estamos dando espectáculo. Parece que está ya... Ya estamos en un límite. Como se quede así, me acabo de la noche. ¡No puede ser! Espera, espera, espera. ¡Vamos, Eli! ¡Métele! Parece una construcción de calatrava. No sale ya ninguna. Uy, qué bonito es. Joder, qué bien. Uy, uy, uy. Esta ya cae. ¡Uy! No, imposible. ¡Ay! ¡Uy! ¡No te caigas! Uy, qué bonito. A ver si le ha quitado presión así. ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! Me voy a jugar. ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Eli!